Changa Y que mejor, la mamá de los pollitos Que nos dice así Estos son los tesoros de la música Con la sonora matancera Vamos a bailar Dice, la changa Oye Ramón, ponme una canción chingona De la matancera Para que vean que los de Tepito si sabemos bailar Este chamaco si sabe de música No como pinche cumbia toplana Nos dice Vamos a dibujar, la matancera Oye Ramón, ponme una canción chingona De la matancera Para que vean que los de Tepito si sabemos bailar Ahí está mi amigo Montevallor bailando Con la mamá de los pollitos Ese piano del hino Dice Estos son los tesoros de la música Con la sonora matancera Dice Quiero más que bonita matancera Si la changa no pone matancera No es la changa Estos son los tesoros de la música Estos son los tesoros de la música Con la sonora matancera Dice 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 Sabroso Estos son los tesoros de la música Con la sonora matancera Esta es la compasa del torero Con el torero que sobró ya Y a la gloria se nos puse Ya viene el letro moranga En la compasa del torero Bueno amigo Jesús Del torero Sin prolería Y a la gloria se nos puse Dice En la sonora matancera Olé Changa Olé Que apures muchercita Que nada más suceder Ya antes de a mí Mira que sabor Mira que sabor Este es para mí Se te lo can Ese piano del hino Ese piano del hino Vaya el hino Con la mandala de los pollitos En la sonora matancera Dice Changa Sabroso Dice Calachucha Y los casiguapos Un changazo Changa Bailando con la mamá De los pollitos Con la sonora matancera Estos son los tesoros de la música Con la sonora matancera Esta es la companza del torero Falconero Kimberly Torero Y su hermana Y a la gloria de mujer Naomi La companza del torero Con la gloria de mujer Y a la gloria de mujer Y hace canzón en tu mayor Olé 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 Con la mirada Grillo Y la gente de Atizopan Toluca Olé Olé ¡Olé! ¡Changa! ¡Olé! ¡Changa! ¡Olé! No te apures, mujercita, que nada va a suceder Un minuto porque acá me da la madre de los gallitas La suerte es para que usted no te apures, mujercita Que nada va a suceder, ya perdí a mi virgencita Y dice No te apures, mujercita, que nada va a suceder Cuarenta segundos ¿Se va? ¡Olé! Subido, la changa ¡Olé! Subido, la changa ¡Olé! 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 ¿Se va? ¡Olé! Ay, güey, eso me da una changa Ramón Rojo Villa Rompiendo esquemas de la música grabada Cha-cha-cha-cha-changa Cha-cha-cha